Puedo ver en tus ojos Que no mienten Que ahora quieres a él Puedo ver en tus ojos Que conmigo no piensas volver Yo te quiero Como a nadie Solo pienso en ti Por favor nunca lo olvides Nunca Y que seas muy feliz Mi amor Te lo dejo al partir El pensar que ya nunca volverás Eso me hace llorar Que mis sueños ya No se hagan realidad Me entristece Pues te llevas Mi felicidad Yo te quiero Como a nadie Solo soy de ti Solo quiero Que lo entiendas Que nunca Hallarás a quien te quiera Como yo Te quiero A ti A ti A ti A ti A ti A ti Solo queda despedirme y pedirte amor Que me regales solo un beso, un beso Que me dejarte lo que siento, mi amor Todo mi amor Mi amor Todo mi amor Mi amor Mi amor